Pregunta que puedes y acaso hacer que cambies tu opinión Bueno, la respuesta es que esa pregunta es Soy un cristiano, no, nadie va a pensar Jamás de que la palabra de Dios no sea Solo necesitamos una pieza de evidencia Trae una sola y vas a hacer cambiar Bien, nadie Son dos formas diferentes de ver el mundo Aunque la marca de la computadora sea la misma Podemos usar una Apple para hacer ciencia O una Apple para robar la palabra de Dios Finalmente el que gana es Macintosh, ¿verdad? No importa, ahí sí Pero si se gana, gana Bueno, entonces Grupos Pensamiento crítico Introducción al pensamiento crítico T-16P Nuestra sesión de hoy Biología moderna de los tres paradigmas fundacionales A la ingeniería geográfica La sesión pasada Fue Falacias e ilusiones Engaños, autoengaños, fraudes Nuestra percepción del mundo Y luego nos vemos la cara nosotros solitos Y ya el video está Ayer Está La clase grabada Aviso A partir de Hace 20 minutos Por eso Por eso Pusimos también el letrero En el pizarrón De la otra aula A partir de hoy Las sesiones de clases Serán En el B211 Salgo en la semana 7 Que es la semana de las encuestas Nos regresamos allá Para no tener que avisar Ya Si los dos días va a ser aquí Martes y Repes Antes de terminar hoy Nos ponemos de acuerdo Si modificamos Y para tratar de salir un poco más temprano Entonces Yo veo muchas Caras Se entiendo Adelante Bienvenidos Buenas tardes todavía El tema de hoy Entonces dijimos Biología moderna De los tres paradigmas Fundacionales A la ingeniería Biológica También lo anunciamos En ¿Cuál cuenta tenemos aquí? No, tenemos que cambiar de cuenta Hagan de cuenta Que cambiamos No me hagas eso No Dice que si estamos conectados Que si estoy conectado Dice que sí No sé Por ejemplo Pongamos Dice que sí Sí está conectando Sí está conectando A lo mejor es Este No, ya acabó Ya acabó Führer Pensamiento crítico 19 de mayo Tercera sesión Biología moderna De los tres paradigmas Fundacionales A la biología moderna A la Ingeniería biológica Ingeniería biológica Incluso podemos Podemos Discutir Sobre Por qué Estos Luzes Y por qué Tres paradigmas Por qué fundacionales De acuerdo al desarrollo De la biología Desde que Aparece Llamaríamos Biología moderna Esto Porque en la sesión pasada Comenzamos a Cuestionarnos Sobre Esto fue lo de Yo, matemáticas Acá está Sobre Este último El hombre El hombre en la luna Y la cara En mar Perdón Déjenme ver También 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 Ya empecé A hacer Algunas Ok Sí Vamos a poner Por acá En el sitio web Ya he estado Haciendo algunas Correcciones Por ajustes Por diferencia De calendario Ya está La lista Del grupo Ahí está Los que están Escritos Son las Saliendo 25 Los verdes Dijimos Son altas Y altas Las semanas Altas y bajas Y las Los rojos Se dieron Debajo Están hasta abajo Son Ollentes Aquí están Algunos nombres Del libro Del grupo Que están En el grupo De Facebook También Identificados Porque son más A los cuales Todavía no O no los han estado O no están Identificados En la lista Sería bueno Que antes De terminar La sesión De hoy También ajustemos Eso Entonces Ya Esta fue La primera sesión La semana pasada Y la semana Pasada Sí ¿Cuál es? Fue lo que dimos Esamente revisamos Hemos revisado eso Y Si hacemos En la segunda semana En el número 2 Habremos Esto En el centro De la fila Y en el área Biológica Si no No A ver Creo que Tengo que A ver Si me lo puedes Porque si no Luego No Aquí está No Semana 7 ¿Qué es? No 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 La semana 7 Esto no es ¿Será? No sé por qué Me está poniendo La semana Bueno Corrijamos Lo que debe aparecer Aquí es La semana 2 Pero ya No No estaría Este tema De La vida Esto lo vamos a ver Más adelante Lo pasé A la semana 7 Empezamos Y Lo que fue ahí En tuve Las cosas Trecas Lo que Rijo Bueno Hoy en la tarde Más de hoy En la noche Ya estamos En la tarde En nuestro tema De hoy Es un Este 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 De De Logia Moderna Para Y Es Un Este Este Es un poco Difícil De Conseguir Porque Es un Este Este Antiguo En 181 Editado Por Cosasí Que Es Una Descripción Histórica Hecha Por Un Periodista Sobre Cómo Se Llegó A La No Solo Al Descubrimiento De la Estructura Del ADN Sino Incluso Cómo Se Llegó A Descubrir O Definir Que El ADN Es La Forma En la Que Los seres Vivos Se Encuentran Las Unidades De Las cuales Depende La Herencia Biológica Los Genes Y Desde Ahí Cómo Se Supo Eso Cómo Se Llegó A Definir La Estructura Del ADN Cómo Se Ya Conociendo La Estructura Se Pudo Descubrir En Ella Cómo Se Escribe El Lenguaje De La Herencia O El Código Genético Y Los Primeros Pasos A Lo Que Hoy En Día Es La Manipulación La Tecnología Para Manipular El ADN Decía Un viejo Maestro De la Facultad De Ingeniería De la Universidad Nacional De El Profesor Torres Que La Ingeniería Es El Arte De Transformar La Naturaleza La Ingeniería Es El Arte De Transformar La Naturaleza Él Era Profesor De La Facultad De Ingeniería De La Ingeniería Civil Casi Los Ingeniería Civiles Transforman La Naturaleza De La Superficie De La Tierra La Naturaleza De La Superficie De Nuestro Mundo Y Ya Comenzamos A Transformar La Superficie De Otros Planetas De Otros Cuerpos Estelares De La Luna Por Ejemplo Ya Tiene Ahí Partos Que Estuvieron Rascando Algunos Humanos Y Algunos otros Entonces Podríamos Llevar El Concepto De Ingeniería Más Allá De La Transformación De Las Rocas De Juntar Dos Pedazos De Tierra A De Un Puente O De Hacemos Un Camino O Si Está Muy Gran La Montaña Hacemos Un Hoyo Un Túnel O A Lo Mejor Conectamos Dos Continentes O Una Isla Y Un Continente A Traves De Un Puente Yo estaba Pensando En Puente que une Estambul de su lado asiático con Estambul de su lado europeo a través de un puente juntamos dos continentes ah, un túnel ese es después porque la otra obra en la cual no se juntaron continentes, que fue este caso del puente en Estambul sino, se separaron continentes fue cuando los británicos ya en el siglo XIX construyeron el canal de Suez a través del desierto del Sinaí que es la unión entre Asia y África al hacer el canal del Sinaí unieron el mar Mediterráneo con el mar Rojo separando con un cuerpo de agua a ambos continentes una obra de ingeniería con las formas de la Tierra y la otra es no es una isla con otro bueno, es una isla de un continente una gran isla de un continente con el continente que fue cuando se unieron las islas británicas en particular la isla de Inglaterra con el continente europeo a través de Francia pero no haciendo un puente por arriba del agua sino haciendo un túnel por debajo del canal de la Mancha que une Londres con me parece que es con Monquete o por ahí está no sé, no ha ido algún día espero por ahí nada más en los soportos que te digo ¿dónde? ah, bueno sí, sí, sí ahí se unen dos placas tectónicas la ingeniería humana de transformación de la superficie de la Tierra ha sido muy importante pero la superficie de la Tierra aunque presenta actividad está viva formalmente no se reproduce no tiene metáforo no se reproduce bueno aparentemente la superficie de la Tierra la corta se merece porque aunque tiene actividad no la los diólogos no la consideramos como un ser vivo pero ya hemos empezado a transformar a los seres vivos ¿cuándo? no, no, no intencionalmente no accidentales ¿cómo? no, seres vivos vivos que te la comas y a la pobre lechuga esa lechuga murió para que tú le hicieras no, antes ¿cuándo? cuando descubrimos la agricultura hace 5 mil años hace más de 5 mil años cuando descubrimos la ganadería hace más de 5 mil años cuando y eso nos permitió la agricultura nos permitió pasar de ser organismos nómadas a ser organismos sedentarios y eso catalizó nuestra evolución déjenme pasar aquí voy a cambiar de significativo para poder ilustrar eso bueno seguíamos seguíamos a los bisontes cuando éramos más fenómanos en el este de África Lucy y Luciano yo no sé si era Luciano pero pues me gusta llamarlos hicimos representaciones de lo que veíamos veíamos los bisontes y los pintamos en los muros de las cavernas donde vivíamos creo que pintaban mejor ellos que yo y finalmente nos originamos junto con ellos en África y la actividad de las placas tectónicas nos separó transformó la ecología del continente africano del este del continente africano la parte oeste siguió siendo húmeda siguió siendo propicia para el bosque y el húmedo se practicaron mientras que en la región este de África las tierras se convirtieron en grandes pastizales en grandes llaves sabana sabana no sabana sí, sí hay mucha está en la sabana se ve no hay nada sabana se ve en la clase ya no nos espera aquí hay una falla que es muy importante que de hecho también la origen a los críomiles y eso transforma las condiciones climáticas y eso fue lo que modificó bueno no modificó seleccionó seleccionó a los organismos más propicios para habitar esas tierras hay un texto que dice por ahí que los seres fueron el mundo fue creado hace 5600 años o 6000 años y en 6 días crearon todo a las bestias de la tierra a las bestias de los mares a las bestias de los cielos de los bestias con los pares no las bestias dije los bestias bueno yo respeto la imagen del señor que vimos al principio en Ham el otro señor que estaba en la imagen de abajo dice que no dice que fue diferente dice que como aparecieron los seres vivos está descrito más o menos por la persona bueno por la persona que hizo estos garabatos aunque es en colección de Raúl no la hice yo es unos apuntes de Charles Darwin son apuntes de Charles Darwin Charles Darwin Charles Darwin escribió no sé si es Newton hey cámbiate eso es de Newton no de Darwin no de Darwin no de Darwin la y el Darwin esto ok Charles Darwin hizo un viaje no un viaje otro tipo de viaje otro tipo de viaje este viaje un viaje que visitó un viaje alrededor del mundo en el que visitó diferentes países y estudió los aspectos naturales geológicos por ejemplo era geólogo formalmente era geólogo y también naturalista los naturalistas eran los interesados en conocer cómo es la naturaleza por ejemplo ocupada por los cultivos desde niño coleccionaba hasta abajo desde niño coleccionaba hasta abajo hay una estación de casa de papás y quizás y quizás fue eso lo que lo llevó a entrar a la Universidad de Edimburgo no el que lo llevó a estudiar en la Universidad de Edimburgo fue su padre a que lo estudió en la carrera de medicina donde no duró ni una semana al ver el primer cadáver verde ahí debe haber vomitado y se abre ese puesto del mismo color que el cadáver y finalmente entre estudiar medicina teología o geología hay una estudiar no teología dentro de la formación del geólogo está la formación del naturalista de ese tipo de historias son por ejemplo aquí está es este algunos van a decir ¡ah! ¿yo en el título lo elevo? ¿de quién? ¿de acá? ¿seigan? Cosmos Alexander su título un bosque de la descripción física del universo por eso se llama Cosmos porque es un bosque de la descripción física del todo y el todo es el todo pero ese todo que estudió Pumbos fue todo en la Tierra realmente casi no tiene nada de astronomía segura si vemos si vemos el índice principalmente se refiere a una revisión de fenómenos naturales generales de hecho esa obra la escribió después de viajar incluso a América estuvo en el sur de los Estados Unidos estuvo en México estuvo en el norte de Sudamérica haciendo estudios geológicos meteorológicos y de la flora y la fauna de los lugares o sea era un naturalista Pumbos era un naturalista también hizo mapas era cartógrafo y luego hablaremos de la importancia de la cartografía y de hacer mapas del trabajo científico porque es importante entonces Von Von Wold visitó de hecho estas tierras antes de que México existiera poco antes de la independencia poco antes del inicio de la guerra de la independencia ya visitó a los Estados Unidos ya existían los Estados Unidos de América como país bueno entonces regresemos a Darwin y esta obra que es una descripción de lo que él encontró en un viaje bajo bajo el mando del capitán Tick Soin a bordo del H.M. Her Majesty Ship Bidu el sabueso un sabueso que pasaría a nadar muy bien hace años creo no sabe ese índice en el índice por ejemplo en el capítulo 1 capítulo 2 no dice nada ¿verdad? por ejemplo en el capítulo 16 aquí habla de por ejemplo de la zona de Coquimbo eso es en tierras que son de Chile y de norte de Chile y de o sea como se dan cuenta recorre una gran cantidad de territorios en Sudamérica aquí está hecho de Bagallanes ¿bien? o sea me estoy yendo un poco hacia atrás en el viaje y en esto en este viaje ¿qué es lo que encuentra? hay similitudes en organismos pero también hay diferencias encuentra de hecho hace una descripción geológica hace una descripción de la naturaleza del terreno o sea del suelo de la orografía como geólogo que es pero al mismo tiempo encuentra por ejemplo fósiles fósiles que no encuentra en Europa entonces eso lo hace bueno hay tierras diferentes pero conforme va recorriendo Sudamérica a la costa del Atlántico a la costa del Pacífico va encontrando similitudes de diferencias y cuando llegan a las Islas Galápagos que están frente a las costas de Chile y Ecuador por eso pertenecen a Ecuador las Islas Galápagos también encuentra similitudes y diferencias en las en el clima de cada isla no son iguales y aunque hay el mismo tipo de organismos los organismos presentan diferencias los organismos vegetales los organismos animales y observa relaciones entre los hábitos de los organismos animales con el tipo de vegetales que hay y por ejemplo encuentra aves que son parecidas de la familia del borrión ¿sí son de la familia del borrión? ¿cómo les llaman en los libros de biología de la primera escándalo? los pinzones y suena así como los amigos de Colón que vinieron en el día no, no, no así eran los pinzones no, los pinzones son ese tipo de aves como los borriones son aves canoras son pájaros que se alimentan todos ellos de vegetales algunos de semillas pero de diferente tipo de semillas y por eso es que los picos pueden variar dependiendo de lo que comen dependiendo no dependiendo de lo que comen ese tipo de pico que tienen no es algo que es dependiendo de pico que tienen lo que pueden comer si tienes un si tienes los dientes medio flojos si tienes algún problema de metal y para comer chicharrón o nueces o cacahuates creo que les va a doler o esos que a león dicen los miñitos toman chiquitas no pueden comer nueces no pueden morder manzanas frutas duras es decir uno come lo que puede si es en la vegeta pero si es en la infancia en la adolescencia antes de que uno se reproduzca pues dependiendo de que pueda comer es que va a llegar a la edad reproductora o no si no comes les pasa como al burro gallego les está como temprano a no comer hasta que se morir entonces no es que cambien cambien su pico para comer ya nacieron con el pico que tenían ya nacieron con las facultades para aprovechar el ambiente y si lo pueden aprovechar manda sobre él si no lo pueden aprovechar gracias por participar no te puedo decir mejor si es de la próxima porque no va a haber próximo esta es la pequeña diferencia esta idea de que los organismos pueden ser diferentes se observa en cualquier lado donde vayamos ¿a qué partes de México conocen? ¿en qué partes de México conocen? Oaxaca y la Ciudad de México son iguales en la Ciudad de México alrededor de la Ciudad de México es parecido a los alrededores ¿de qué parte de Oaxaca? ¿en qué parte de Oaxaca has estado? en la Ciudad de Oaxaca en la Ciudad de Oaxaca ¿conoces la costa de Oaxaca? ¿conoces la sierra de Oaxaca? no bueno si te digas en Oaxaca como territorio en México es muy curioso porque es muy diferente incluso el tipo de gente y los hábitos que tiene son diferentes dependiendo de dónde hay actualmente no es tan notable la diferencia pero hace todavía unos 30 o 40 años en México era muy notable observar a gente de por ejemplo de Chiapas de Tabasco de Natán y ponerla junto a gente de Chihuahua de Sonora de California ¿cuál era la principal diferencia? ¿cuál era la tanca ¿cuál era la estatura? ¿fue con ustedes? no fue con nosotros que nos salió el tema de la evolución de Rusia y de matemáticas hablamos ¿cuáles son los factores que se licen a la la estatura en esas poblaciones por ejemplo en el norte de México habitaban naciones o tribus como los seres mientras que en el sur lo que llamamos el sureste de México habitaron tribus o no le llaman naciones la gente de la cultura maya y aunque ambos son viven en el mismo continente las hay diferencias entre ellos los del sureste eran más bien bajitos y los del norte eran más bien altos como vaya todos contra todos mi mamá es bucateca mi papá es chihuahuense y yo soy término medio no si mi mamá es de río frío mi papá es de aguascalientes y entonces ahí me es muy tibio ¿supieron de aguascalientes que ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 68? Felipe Muñoz se llama su papá era de aguascalientes y su mamá era de río frío y le decían el tibio el tibio un tibio bueno ya la gente nos hemos desclado más entonces ya ya no está notada la diferencia de las alturas o regiones geográficas ya estamos más homogenizados la gente del país en México entonces ya no está notada entonces son biológicamente en cuanto a vegetación igual es el norte Chihuahua que la zona de Yucatán Chiapas Tabasco ¿qué es lo que hay en el sur este? bueno todavía queda ya que eso no hay selva bueno biológicamente es bosque y un hueso tropical como somos biológicamente no sabemos de botánica ni de ecología entonces le decimos selva y en el norte ¿cómo es? pues salvo las montañas que son bosques de pino ensino por ejemplo pues uno atraviesa Chihuahua y está al escéptico no muario es lo más decir que los 30 uno no sabe las zonas áreas están en el centro del país Querétaro Guanajuato hacia el norte son zonas desérticas son zonas desérticas entonces no hay árboles no hay lianas que vuelven de árbol a árbol entonces uno puede correr tranquilamente a lo largo de la llanura a lo largo de la planicie y no te vas a hablar con nada en el país entonces no hay algo que te mate por ser alto te recomiendo que te vas a ir para allá no te recomiendo que vayas a ir al centro del tratán quieres correr en la primera liana ahora en cambio los chaparritos pasan así la misma diferenciación de características de talla la encontramos por ejemplo en los nativos de Australia aunque todos son nativos australianos y todos tienen una fisionomía parecida las tallas también son diferentes con una distribución similar son más altos los del sur aquí en este caso al revés donde es más bien decéntico que los del norte que el clima es muy parecido al de la peninsula son zonas tropicales con bosque y un riesgo tropical entonces parece que sin embargo sin embargo algunos de ustedes tienen hermanos o hermanas cuántos son allá en tu familia ¿cuántos? uno entonces no ¿hay atrás? dos ¿no hay que tenga más de dos? son cuatro todos son hombres todos mujeres o mezclados puras mujeres ¿todas son de la misma talla? ¿pero mí en lo mismo? o sea te sacas cinco centímetros que se nota ¿sí? o sea no todos los hijos de unos padres aunque son hijos de los mismos padres son iguales hay diferencias y las diferencias a veces son bastante más totales mi suegro medía uno ochenta y su hermano mayor ellos nada más fueron dos pero con eso hubo su hermano mide uno setenta son diez centímetros de diferencia entonces lo que observamos es algo que encontró y después puse también esta imagen la siguiente imagen esta eso eso ¿quién lo encontró? Gregor Mende lo que encontró es que al haber descendientes de una línea biológica hay diversidad en la en los descendientes hizo experimentos con chícharos y sanzas como les llamen hizo experimentos con diferentes tipos de plantas había diferencias en las semillas había diferencias en las flores y había diferencias que son se llama el uso propagando y había algo como además de diferencias significativas que eran cuantificables entonces logró hacer de hecho un modelo matemático con el cual cuantificar incluso predecir la probabilidad de las diferencias obtenibles en secuencias posteriores en las filiales posteriores él llamó a ese factor que se estaría pasando de padres a hijos a miembros y que daría las características biológicas a los organismos que llaman genio la unidad genética la unidad que transfiere las características hereditarias de padres a hijos pero además observó que habría variabilidad en los genios es interesante lo que encontramos en este libro de darwin y luego en este otro ojo fíjense cuál es el libro que abrí por charles darwin la variación de los animales se adoptan bajo la domesticación mencionamos que hace más desintominarios los humanos identificamos a las especies animales y de plantas por eso nos lo vemos sedentarios ya podíamos poner la comida a la puerta de la casa y tenemos que salir corriendo a perseguir bueno todavía hay algunos que dicen no es el huevo porque tengo que ir a perseguir a chile tengo que ir a trabajar es otra forma pero antes había que perseguir la chuleta de la devedas cuando hay patas y luego quitarle la chuleta si no es que la chuleta nos quedaba a un poco ¿sabes? entonces logramos la domesticación de plantas y animales y lo que darwin observa que es lo mismo que observó Mende casualmente más o menos a mediados del siglo XIX primera mitad del siglo XIX 1862 si no me equivoco en la fecha busquen en Google los libros el año de publicación de los trabajos de Mende por cierto los presento son solamente en eventos en congresos en reuniones científicas en el centro de Europa cuando Darwin publicó en 1858 Wallace lee la carta una carta breve un artículo lo llamaríamos ahora ante la Royal Society postulando que los seres vivos plantas y animales varían bajo condiciones naturales no bajo condiciones domésticas lo mismo que observaba Darwin por ejemplo en las granjas que cuando salían borregos de los papás borregos no todos los borregos sean iguales a lo largo de su viaje por Sudamérica observó que las crianzas de los organismos silvestres no eran idénticos todos había una variabilidad solo que en el caso de los granjeros británicos que es donde vivía él eran los granjeros que seleccionaban los mejores borregos para seguirlos reproduciendo y obtener más lana por ejemplo mientras que en el estado civil de condiciones silvestres de los animales que él vio en su viaje por Sudamérica era la naturaleza la que determinaba cuál sobrevive y cuál no antes de la reproducción si te reprodujiste y te comen no hay problema tus hijos siguen vivos aunque ya no comas dejaste descendencia que se parece a ti y seguirá siendo exitosa mientras se reproduzca antes de ser devorada o antes de morir ahogada o antes de caer en el precipicio o antes de chocar y no tener el cinturón puesto y eso también luego hay seleccionado el problema es que la licencia de manejar las manos después de los 18 y algunos están casando muy jóvenes primero existen la licencia de manejo y luego la licencia de matrimonio si sobreviven a manejar el auto entonces es probable que tengan hijos que sepan manejar bien o si el padre es medio bestia manejando no se sorprende que no sea medio bestia manejando las características serían sea uno chícharo o humano aunque pueda haber diferencias pequeñas o pequeñas diferencias las diferencias pueden ir aumentando conforme pasa el tiempo pero si además hay de repente como les mostré el mapa de África hay un accidente geográfico que separa poblaciones veamos otra vez la imagen del diagrama de Mende que sucede si entre estas dos poblaciones surge una cordillera o una gran grieta una falla geológica pues que de este lado será más probable que haya chicharros verdes habitando mientras que del otro lado ahora más será más probable que haya chicharros amarillos habitando y con el tiempo serán dos poblaciones diferentes que incluso lleguen a un momento en el cual no se puedan entrecruzar serán dos especies diferentes ojo a eso no hay un momento aunque los trabajos de Mende son posteriores formalmente a los trabajos de la por pocos años el que llega antes a eso y da el paso a interpretar la variabilidad para la especiación o la diferenciación entre especies fue la en las palabras no es que al principio de los tiempos hayan surgido los hombres de maíz no mentira de reparo porque eran en el como el en el como el descubro que los los dioses hacen a los hombres los hacen reparo pero eran medio rígidos y entonces mejor los destruyeron luego creo que hicieron hombres de piedra pero eran medio piedras y entonces los destruyeron y entonces hacen a los hombres del maíz y luego andan diciendo que sin maíz no hay país entonces son medio piedras y el problema es que los destruyeron son los de Greenpeace creo que sí los de Greenpeace son de maíz bueno entonces hay quizá una explicación diferente a la que da el Popol Vud al origen de los hombres y de hecho después de escribir este libro Darwin que es en esta observación unida a su observación en el viaje que en una y llega a la conclusión de que es la naturaleza la que selecciona estas varias obras para crear este y entonces escribe un libro que se llama el origen del hombre donde es ahí no es el origen de las especies ahí se nota que los que atacan a alguien no saben lo que atacan no es que en ese libro el origen de las especies dice que el hombre lo sigue que el mono no número uno nunca escribió eso número dos no es en ese libro donde describen como él supone que se formaron los humanos no es en el régimen de las especies es en sobre el régimen del hombre ¿y cuál es la explicación? está en esta imagen de acá a ver aquí ese accidente geográfico que aquí tiene el diagrama de Belden es este accidente geográfico que separó a los gorilas a los chimpanceles de los hombres ¿a partir? ¿será cierto eso? por lo que les acabamos de contar es un cuento ¿cómo podemos saber si alguien planteaba la clase pasada que entonces no podemos conocer porque nos sintiamos engañados no podemos enterrar el papel si podemos o no lo ¿cómo sustentamos esto? ¿cómo esto? es que ya meta ver por partes parte de lo que encuentra Dario es que los fósiles en América aquí están para esto América y América y los fósiles de Europa son diferentes estos son verdes estos son azules y ahora se mienta diferente no Darwin pero otros autores otros autores encuentran en esta parte de aquí fósiles desinflables sácalay ah también hay fósiles como fósiles que también son azules también hay fósiles aquí está se vea atrás son genotácticos que también son azules no que si se había barrias geográficas se tendrían que diferenciar ¿qué pasa? gracias en el caso del grupo más que que los no se estén aquí aquí y acá que son iguales no les digo cuáles fósiles son los fósiles ¿qué es? lo que sí encuentran Lo que quiero darles es que aquí hay fósiles americanos de animales vivos, mamíferos, fósiles de mamíferos. Estos fósiles de estos mamíferos parecen a los animales que tienen, como que parecieran sus ancestros. Y por acá, por acá, en el otro lado del continente americano, en el Pacífico, en las Islas Galápagos, encuentran las islas diferencias en organismos que se relacionan con el clima. En las Islas, hay Islas que son, por la forma en la que tienen, la aurografía que tienen, hace que tengan zonas muy secas. No hay mucha habitación. Las tortugas o las aves que hay ahí son diferentes. A pocos kilómetros, en la isla de Junto, donde no hay esas grandes accidentes, entonces hay más humedad en la isla, la vegetación es diferente. Las tortugas o las tortugas o las tortugas, aunque parecían a la de la isla, vamos a llamarle árida. Es decir, encuentra aquí, en este pedacito, las diferencias que encontró entre estas tortugas o las tortugas. Entonces, las diferencias del clima europeo al clima sudamericano, incluso en el tipo de los tortugas terribles, los dinosaures, parece que se correlacionan como las diferencias microclimáticas entre las islas y los organismos que ocupan cada una de esas islas. Entonces, hay una relación entre el ambiente y el organismo. Y hay algo que parece como una especie de calendario de organismos que había antes, que ahora todavía hay, pero son diferentes en tamaño. Un poco como imaginemos, son varios cifos, unos más altos, unos más bajos, se separan, porque se van a ir a tierras diferentes. Los de los altos, los cifos probablemente sean altos, y los de los bajos, los cifos probablemente sean bajos. Y si no se vuelven a visitar, porque no se vuelven a visitar, y se siguen en el bus y no ponen el tiempo, los de los altos seguirán siendo altos, y quizá más altos, si el ambiente lo permite, mientras que los bajos seguirán, tal vez más bajos, si el ambiente lo presiona para que sean los bajos los que se lo digan. ¿Cómo dijiste? ¿Quién dijo que los americanos llevaban por los bajos allá? Ahora, vayamos al género homo. Este año es el tiempo de edad, porque los primeros fósiles de humanos se encontraban en el siglo XX, en la década de los 20 antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Se encontraban fósiles humanos en estas islas? No, no humanos, de humanos ahí es. ¿Se encontraban fósiles por aquí? ¿Ya no se encontraban fósiles? ¿Se encontraban fósiles por aquí? Entonces, en estas zonas de los 20, por acá, porque luego se engordran. Es una figura. El cabo. Se encontraban fósiles cerca de aquí. Y entonces, a principios del siglo XX se suponían que los ancestros de los humanos habrían aparecido tal vez como decían Darwin y Wallace o en Asia o en el sureste de Asia se habían encontrado fósiles por ejemplo en México en Norteamérica pero no tan antiguos como ellos esos que se han hablado en la década de los 20 la década de los 30 se atraviesa la segunda gran mundial entonces la ciencia se dio obstaculizada y después de que termina la guerra en la década de los 50 se rescatan las actividades de investigación paleontológica en el caso de los humanos pero Darwin empieza a buscar aquí en Tansania en Tansania y empieza a encontrar acá fósiles más antiguos originalmente se estimaba la antigüedad que era lo que hacía Darwin lo que hacía el aire suponiendo que el suelo se mueve la arena se mueve o la tierra se mueve cuando llueve en las montañas las damas llueve se rechona por el agua se arrastra en la tierra en los sedimentos y se van acumulando formando tapas han viajado por carretera han visto a los costados donde cortan para hacer pasar la carretera a los costados de las montañas y que se ve franjas de colores de colores varían un poco un poco sugieren que efectivamente este proceso sucede en los colores a que se debe alguien se puso a pintar la tierra de color diferente no incluso cuando uno visita cañones naturales se observa lo mismo puede ser el cañón del subidero puede ser el cañón del sopilote de un huacapulco siempre que encontramos este tipo de accidentes encontramos este tipo de fenómenos eso lo escribe lo escribe Charles Lyell aquí tenemos su obra ahí está elementos de geología de Charles Lyell ese libro fue el que usó Darwin en su viaje fue su tumbador en el que estuvo él revisando lo que veía y cómo interpretarlo entonces de ahí denuncie con base en este principio que algunos fósiles de los que le encuentran en Sudamérica deben tener cierta antigüedad y al encontrar otros diferentes en otros bajo otras capas de suelo debe tener otra antigüedad diferente y es ahí que puede ir construyendo una especie de calendario es para ahora los organismos modernos vivientes ahorita parecerían descendientes de los que están ahí fusilizados y él ya había observado la variación de los animales en las rajas por los rajeros la pregunta es bueno ¿por qué son diferentes los que encuentro aquí los que encuentro allá y por qué van variando de época a época lo selecciona la nueva la evidencia de la evolución empieza a estar en los fósiles no es una idea nada más a mí se me ocurrió que los organismos descienden unos de otros agitaron necesitamos que presentes pruebas ¿cuáles serían las primeras pruebas? el registro fósiles que los fósiles son diferentes en diferentes niveles y mientras más antiguo pues más tierra de acá hay encima y se puede estimar más o menos bueno estimaba a la ley aquí más o menos a cuántos años de antigüedad miles de años o muchos miles de años corresponderían tantos centímetros de cada es así como se estimaban las antigüedades hasta hace 70 años ¿vale? pues ahí era más una estimación ¿por qué? siendo Europa un continente donde hay ríos muy vivos ríos relativamente jóvenes ¿cómo se son jóvenes? ¿cómo se son viejos de ríos? por la universidad con la universidad ¿a ver allá? ¿las piedras con la universidad? en parte sí no tanto las piedras sino las los costados ¿y? ¿la evidencia con la forma? más que la evidencia es la forma la forma que tiene cauce del río un río joven se ha ido escarbando el suelo y presenta accidentes en un río más antiguo ya está más suavecito de esa manera se puede estimar más o menos qué tan antiguo qué tan reciente o qué tan antiguo es un río número uno luego te fijas en lo que arrastra y si vives ahí por varios meses o años ves como temporada con temporada y año con año en cada temporada de lluvias pues arrastra sedimento y ves cuánto se acumula al siguiente año ves que otro tanto se acumula si cada temporada de lluvias la mides cada año y ves que se acumulan 5 centímetros pues entonces ya puede hacer una estimación 5 centímetros de sedimento equivalen a un año hago mi escala empírica con base en mi observación y si encuentro algo enterrado bajo 20 centímetros pues tengo una antigüedad de 4 años obviamente cuando vas a una cordillera no son 5 centímetros son varios cientos y hasta pocos miles de metros y las paredes del cañón de Colorado en Estados Unidos llegan a más de un kilómetro de altura y bueno obviamente este hay ciertos minerales que se forman cuando hay agua carbonatos por ejemplo ciertos carbonatos se forman en esta esencia de agua si no hay agua no se forman carbonatos entonces donde encuentras carbonatos subo agua eso es importante tiene que ver con la tarea de la cara de mar que tal siento que tal no ok de esa manera se fechaban los fósiles antiguamente pero resulta que a veces llueve más a veces llueve menos a veces no llueve hay épocas en las que puede haber años o hasta décadas de sequías y el tiempo cambia con muchos años de lugar a lugar entonces no es constante eso hizo que se estimara que puede haber errores en el fichado ¿cómo lo hacemos para medir el tiempo la antigüedad de la ¿cómo se hace ahora? afortunadamente a principios del siglo XX se descubrieron las últimas partículas que componen a la materia a los elementos químicos los átomos y se entendió cómo funcionan que cambian con el tiempo también que hay variabilidad entre ellos y que además cambian con el tiempo y eso se puede medir ya más fácilmente en el laboratorio entonces haciendo análisis de esos elementos químicos con base en la física nuclear después de la segunda guerra mundial propiamente en la que por motivos de la guerra se acelera la investigación en esta temática se pueden hacer sistemas y calendarios de fichados de fichados elemento casi cualquier elemento químico no cualquier casi cualquier elemento entonces ahora vas a tus fósiles les haces un análisis de este tipo a sus elementos químicos y puedes determinar con mucha precisión en el orden de cientos de años o por lo menos miles de años la antigüedad del material con mucha mayor seguridad y esa nueva ese nuevo fechado basado en métodos basados en la teoría química la teoría no química la teoría de física nuclear nos permite afirmar que efectivamente los fósiles de dinosaurios que se encuentran en Sudáfrica en América en el Antal en el Antal en el Antal en el Antal tienen del orden de la misma antigüedad ahí son otras preguntas bueno tienen la misma antigüedad son parecidos ocupados en el mismo ambiente que se estudió juntos la última el último eslabón suelto en la teoría de la evolución que nos tenía que explicar cómo surgen estas diferencias que se practican a sus caminos cómo se generan los factores que dan lugar a la divergencia evolutiva biológica cómo se forman los accidentes geográficos que generan las barreras geográficas no se pudo contestar sino hasta 100 años después de los trabajos de Darwin en 1859 se publica el origen de las especies por selección natural por eso quizá es que había gente que no creía todavía con cierta razón en la teoría de la evolución cuando en 1925 se juzgó a un profesor en la secundaria de Tennessee por enseñar de evolución están enseñando cosas que nos han robado ¿por qué? porque el equipo no se presenta la raya porque hay errores en el fichado por eso es que tengo una duda razonable de que la teoría de la evolución sea cierta sin aludir a principios o ideas mágicas o religiosas había derecho a razonablemente dudar de la teoría de la evolución de la unidad iguales en la primera mitad del siglo pero cuando surge el método de fichado por radioisótopos número uno y cuando en la década de los sesentas entre la década de los cincuenta y la década de los sesentas entre 1955 y 1965 se encuentra que voy a poner otra vez el mapa aunque no existe el mapa que usamos desafortunadamente quité la imagen lo usamos en el curso de la teoría que se tiene que dar espacio aquí abajo está el día y por acá pasa por Italia por el chico por el chico por el chico por el chico ayuda por acá ayuda por acá pasa Se hacen mapas del fondo del océano. Los hace principalmente en la Marina de los Estados Unidos. Y en el servicio geográfico de los Estados Unidos, una geóloga empalma los mapas del suelo marino con mapas de ubicación de sismos y actividad volcánica. Y encuentra que esta es zona sísmica, esta es zona sísmica, aquí es sismos y portales, esta es zona sísmica, esta es zona sísmica. Aquí está llena de volcanes, esta es zona sísmica, creo que el sismo de Nepal del año pasado. En China, pues ya se están sementando sismos. Hay una correlación casi en uno a uno. ¿Qué es lo que sucede? La corteza terrestre está segmentada en planes. La corteza terrestre está segmentada en planes. Y están moviendo. Y por ellas sale magma, como en una corriente de confección. Eso hace que entonces las placas superficiales pudieran separarse por un lado y pegarse por otro. Si se mueve de aquí para allá, pues entre este lado se mueve hacia allá, y debe chocar con otro por acá. Están encontrando muy bien. En 1964 se publica la teoría teatrónica de Platas. Que es la que explica que los continentes no se han encontrado en esa forma en toda la historia de la Tierra. En los cinco mil años que tiene la Tierra. Sino que han estado en lugares diferentes o en la corteza. A eso se le llama deriva continental. Y la deriva continental ha separado los continentes y ha provocado separación de los organismos en espacios distintos y cambios climáticos. Eso ha provocado que algunos se hayan extinguido. Porque el clima cambió porque el continente se movió del lugar. Nada más por eso ni aguanta nada. ¿Qué tanto es tan pico? O sea, si se hizo más frío, no llevaban abrigo. Se hizo más caluroso y no llevaban anti-flora. Anti-flora. El flora tampoco llevaba. No llevaban anti-flora, no llevaban nada, no llevaban su botella de conafón. Entonces, por uno está la deriva continental y la deriva de organismos con sus genes. ¿Cómo lo llevaban? ¿Cómo lo llevaban en geografía? La deriva génical. Eso termina de explicar en 1964 el por qué los organismos se diferencian con el de los hábitats debido a que los ambientes cambian porque no siempre son constantes. Última prueba de que es el ambiente el que selecciona a los organismos con el tiempo. Los estratos geológicos nos muestran que cambian en el tiempo y el movimiento de los continentes nos explica que al separarse y a ver a ver los cambios, algunos sobreviven, algunos no. Suerte sin ti menos que les apropiados para el ambiente, si no, cámbiate, múdate de lugar. Bueno, eso no lo pueden hacer salvo a lo largo de miles de años. Por ejemplo, el Homo sapiens surgen, o bueno, se forma por evolución por mutaciones hace 300.000 años en el este de África. Cuando se separan por cambios climáticos debido a accidentes geográficos, cambia el clima acá, se mueren los chimpancés y los coreos, los ancestros, los chimpancés y los coreos que vivían de este lado. Al no poder vivir sin árboles, eran tree hoggers, yo creo, amantes de los árboles. No sobreviven aquí, sino solamente los ancestros de los humanos. Son los capaces de equilice y poder, si venían depredadores, ¿qué podían hacer? Antes, cuando había árboles, te partan al árbol. Viene el avión, ah, suelta el árbol. Igual, o sea, los dones son unos árboles. Pero podrías brincar de árbol en árbol. ¿Eh? Y entonces sobrevivir. Pero si no hay árboles, solamente viviéndote y teniendo las piernas más largas, podrías tener mayor probabilidad de yéndote alcanzar el oro. Y entonces sobrevivir y propagar tus genes. Hace 300.000 años aquí. Es maravilloso. Los fósiles de Homo sapiens que se encuentran en esta zona tienen alrededor de 100.000 años de tu edad. Los fósiles que se encuentran en Europa y en Australia tienen el orden de 40.000 años. Quiere decir que tardaron más o menos 200.000 años, más o menos 100.000 años, más o menos 150.000 años en pasar de este de África a esta zona de Asia. No tenían prisa. Tardaron más o menos 60.000 años en llegar a Australia y al centro de Asia. A Asia Central. Llegamos más o menos 30.000 años a Europa, a Australia y al centro de Asia. Al este de Asia tardaron más de 200.000 años. Hace apenas 20.000 años que llegamos a Europa. Yo creo que dicen que lo que estamos en el compás. Sobre lo tardamos en llegar. Y a la zona de Sudamérica hace aproximadamente unos 10.000 años. De 10 a 15.000 años. ¿Qué dicen que tardaron más o menos 5.000 años de pasar de aquí a los 3.000 años? 5.000 años ya no es tanto. Si tardamos cerca de 150.000 años de pasar de aquí hasta acá casi de 100.000 años abarcar todo un continente 5.000 fue como de hoy para mañana. Entonces ya fue más rápido el poblamiento del continente americano. Sin embargo las condiciones climáticas se quedaron bastante diferentes y si estás aquí ¿qué hay en esta zona? En la de acá arriba la intensidad solar y para poder vivir sano crecer llegar a la sacerdad y el joven necesitamos tener huesos firmes y para eso se debía tener una buena dosis de vitamina D si no los huesos se deforman terminan con piernas como de charrito monta perros y eso si bien es depredador creo que que se pongan al charrito que se pongan al charrito es más difícil aquí hay irradiación abundante de sol igual que acá ¿cómo es el color de la piel de los habitantes nativos de esta zona de África y de esta zona de Australia oscura para poder absorber más radiación solar que es necesaria para el metabolismo de la vitamina D del cual depende la aplicación del cáncer si en mi en la donde hay menos radiación solar y tu piel es oscura de hecho tu piel es oscura para protegerte de que penetrara a través de la piel sobre todo la resumpta viruleta provocara mutaciones y pedía melanoma maligno si no te vas a morir de las piernas ambas te vas a morir de cáncer en la piel entonces la piel oscura es para proteger de la resumpta viruleta y al mismo tiempo absorber ni blanca para síntesis de vitamina D pero pero la melanina absorbe mucha luz blanca es como pones un abrigo negro si el abrigo se calienta pero abajo ya no no pasa la luz acá arriba te necesitas que pase la luz la gente de piel oscura a lo mejor se debería a la radiación solar por no le daría casi de la piel pero no pasaría suficiente luz blanca para sintetizar vitamina D acá hay la cantidad de radiación que lleves menos si tu piel no es oscura no va a pasar su piel blanca a donde tiene que se sintetizar la vitamina D viene de la herencia antigua los humanos en los últimos 100 años nos hemos mezclado muchísimo ya 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 te acuerdas cuando fue electo Obama como presidente de los Estados Unidos decían el primer presidente negro de los Estados Unidos había algunos afroamericanos que decían no él no es negro no es suficientemente negro sí es su piel no es tan oscura como la de su papá que es nativo es tenía no creo creo que siempre tiene su papá y no sé si han visto fotos del papá de Obama es negro oscuro y no no estoy hablando de manera respectiva su piel es muy muy oscura mucho más que la de Obama porque la mamá de Obama era muy blanca muy blanca entonces él es café con leche entonces ya actualmente es un poco más difícil pero sí seguimos arrastrando herencia biológica por ejemplo eso la lactosa la tolerancia a la lactosa o la intolerancia a la lactosa más bien resulta que la lactosa está en la leche la leche de los mamíferos pues es muy abundante en la leche de vacuna entonces si tú tomabas leche de vaca y no eras tolerante a la leche de vaca la lactosa te ibas a morir tú no te ibas a reproducir se iba a tener una población resistente a la lactosa tolerante a la lactosa no intolerante en esta región donde se desarrolló la rama hace apenas 5 mil años de 5 a 7 mil años o sea ya los humanos estaban en América ya habían pasado hace 20 o 10 mil años por el puente de Bering y ya se había desaparecido el puente de Bering en otras palabras los humanos que llegaban a América no sabían de las vacas no sabían de la ganadería de vacuna y por lo tanto no tenían como fuente de alimento los lactos por eso es que en México la tradición es tomar la torre y sobre todo en otros políticos aparte con el dedo a eso voy ahora por todos lados leche de lactosa crema de lactosa mantequilla de lactosa yogur de lactosa lactosa de lactosa la ganadería se inventa o descubre así que el nariz no está de acción y entonces y aquí ya no hay comunicación con los americanos ellos no se enteran que puedes criar plantas para tener límites y lácteos entonces se propaga por esta región de condición de México y leche no solo para los chiquitos no solo para los adultos y el que no era tolerante pues ni modo se murió el tío o sea que finalmente se genera o se produce por selección natural una población humana tolerante a la lactosa mientras que aquí se produce una población humana que probablemente sea intolerante a la lactosa cuando hace 500 años los que vivían aquí se vienen para acá y traen las vacas y se tienen la leche a los nativos americanos ya saben no fueron los fusiles no fueron los cañones no fue la peste fue la leche con la que conquistaron a los americanos se murió y se murieron todos los intolerantes para la lactosa entonces sería sorprendente que alguien que es descendiente de europeos asiáticos africanos fuera intolerante a la lactosa alguien que sí tenga profundas raíces genéticas en los nativos americanos descendientes de los que pasaron hace 20 mil años es biológicamente razonable que sea intolerante de la lactosa esa persona debería buscar leche de lactosa o ya no tomar leche se pierde el botiqua me encanta este ¿por qué se propagan entonces esas creencias esas ideas o esos productos de libre de lactosa libre de gluten libre de libre de alimento lo seríamos discutiendo más adelante estas ideas que hemos estado de las que hemos estado hablando ahorita de las que me han tenido casi un monólogo porque están ustedes muy callados allá atrás que bueno que ya no estés callado también acá sí pero es otra cosa que tan bien parece que por un lado los biólogos experimentales lo estamos olvidando yo recuerdo que los judíos y la gente que no estudia biología pues está peor que los biólogos experimentales así como los organismos han cambiado del tiempo y se han diferenciado no somos iguales a nuestros abuelitos cada individuo biológico cambia en el tiempo a ver o acaso véanse a no hay estemos pero a ver este véanse ya sé ya sé ya vamos este correcto de ¿quiénes son descendientes ustedes? ¿de dónde vienen sus abuelos? ¿de dónde de qué región del del mapa? ¿sí? por un lado ahora como individuos otra vez como individuos cada uno de ustedes véanse tenemos en esta aula un grupo de embrionzotes embriones o cigotos son cigototes ¿no? no, no son cigotos yo no veo por aquí ningún cigoto ¿no? bueno fetos neonatos infantes paracaidistas son categorías ¿qué es paracaidistas? ¿sí? ¿tres paracaídas? ¿para raspones? ¿para cortados? ¡ah! ¡qué buena! ¿a veces nos paga en la música? ok entonces resulta que así como cambiamos morfológicamente los seres vivos conforme pasa el tiempo en el desarrollo a lo largo del mal llamado ciclo biológico digo mal llamado porque uno empieza siendo cigoto luego emulón luego feto luego senécto ¿sí? ¿cómo le llaman ahora? adultos en plenitud no, senécto anciano es 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 un orgullo ser un sabio anciano ¿y después de eso que son? otra vez cigotos no es un ciclo es una línea recta que nos lleva a todos al doy no es un ciclo vamos cambiando morfológicamente y vamos cambiando metabólicamente hay genes que se activan y genes que se desactivan dependiendo del estado de desarrollo de herramientas uno de esos en algunos nativos de estas tierras que están acá o de acá dependiendo de ver el mapa porque no tenemos un robot de acá de los nativos de estas tierras americanas son tolerantes tienen tolerancia a la lactosa en etapa de neumato y de primaria y luego por esa activación y esa activación de genes de mi modo los genes están programados genéticamente para activarse para prenderse y apagarse algunos de ustedes estarán haciendo sus proyectos de investigación en esos temas no sé si se autorregulan están genéticamente determinados por selección natural que eso va a suceder si tus ancestros vivían aquí acá acá o allá porque eso fue en ese bueno los que sobrevivieron tenían esa mutación todos somos mutantes todos somos sexmen somos más sex somos más guay no si otros más guay bien entonces de eso depende que algunas personas desarrollen con el tiempo esa intolerancia y entonces no es sano para ellos tomar leche y lo mismo pasa en otros organismos pasa en los gatos por ejemplo las caricaturas a los gatitos les dan leche pero si le dan leche a un gato adulto no es probable que se entre algo que pasa que ya no es un gato sano ahora hay variabilidad genética en los gatos hay variabilidad genética en los gatos y es bueno hacer experimentos en la vida por ejemplo haciendo un paréntesis y regresando un poco a nuestro sentido nos engaña les voy a mostrar una imagen ese es un perro ártico es un alazamalán es odia y ahí se ve que hay un perro aquí se ve la parte del perro vean esta imagen sí si les enseñamos esta imagen a los de Peeta no, no están en polvo obviamente de ambos me enseñan mis cicatrices no, aquí tengo un kiss de gatos que es el que les decía yo mostrar bien entonces nuestros no solamente nuestros sentidos viendo una imagen los prejuicios pueden malinterpretar estaban jugando estaban felices este que es un cabezo le encanta le encanta jugar con los perros grandones es más hasta le huyen los perros grandes los que le asustan son los otros se llama a Simón son muy buenos amigos ¿cuál es Simón? entonces hay aquí está Codia con otro amigos este es uno de sus mejores amigos está allá arriba ¿sí lo han visto? algunos que ya lo conocen ¿se acuerdan quién es? en más allá esta foto se ve mejor todavía están como perros y gatos dormidos este gato toma leche y tiene 6 tiene 3 años y queda va para 3 años tiene 3 años ya es un gato adulto y le encanta la leche y no le pasa nada tengo en casa 5 gatos ya los 5 son adultos normalmente la más joven ya acaba de dejar de ser adulto todavía toma leche poca este chimbo rey es el de tomé un video de cómo toman leche los gatos la forma de la lengua es igual la forma que toman la lengua los gatos es igual a la de los gatos igualita hace la cuchara el que tiene la placa además es ese no la va a placer es más los videos están en los videos de Facebook y también youtubers pueden ver entonces esos dos gatos toman leche si son los más jóvenes pero ya los dos son adultos y a él le encanta y se toma le encanta tengo otra gata que ya ella tiene 4 años 4 años es este no son las patas del perro no esta es todavía se llama Plank quien sabe por qué se llama Plank el gato se llama Plank tengo una una gata que tiene 4 años y que por ahí debo tener una foto ella toma yogurt le encanta el yogurt y no le pasa nada por aquí debe estar la una es otra vez Plank ahí está ah ese se puede decir que sí existen los unicornios es la gata más joven todavía toma leche tiene ya tiene dos años de edad por acá tengo una foto de la otra de la otra gata ah pues es esta esta gata que está aquí esa gata tiene 4 años 4 años sí y es la que toma yogurt sin embargo los dos gatos más viejos es que va a cumplir 6 años y luego va a cumplir 5 pues no tienen 6 o 5 años eso no no toman leche pero les dimos todos llegaron cachorritos a la casa a todos les dimos leche para gatos que no tiene lactosa tiene muy poca tiene muy poca lactosa le puedes dar leche entera leche descremada que tiene poca lactosa la toleran bien pero si a un gato adulto le sigues dando leche entera o leche con lactosa le puede hacer daño todo depende de la variabilidad genética del gato es como los humanos algunos la toleran otros no lo mejor es el experimento si se pone un poco mata si no le cae mal ya no le das porque se va a tomar tu yogurt ya ven si llevan como perros y gatos ahí puede estar chiquito ya no es más tarde ok entonces cambiamos nuestro genoma va cambiando su operación a lo largo de nuestra vida incluso eso hace hay uno de los de los modelos de cáncer actuales muestra con bastante evidencia que algunos tipos de cáncer se producen porque se activan genes que ya tenía la persona si está programado para que le dé cáncer así también gracias por participar si ya se reprodujo bueno descendientes también entonces y esta es la última evidencia en favor de el de la evolución de ese paradigma ese primer paradigma fundacional de la biología que es el paradigma de la selección natural el segundo paradigma es el de la genética esa variabilidad está en forma de genes son los genes los que cambian y son los que se transmiten de generación en generación es el segundo pilar de la biología y que al variar nos demuestra que la evolución natural existe y que los sobrevivientes son seleccionados por la naturaleza selecciona quien sobrevive y quien no por la pena así funciona la naturaleza nos guste o no la evidencia lo demuestra los hallazgos experimentales de los fósiles de la tectónica de placas de la genética mendeliana y de la genética molecular el tercer paradigma ¿cuál es? la teoría celular todos los seres vivos con metabolismo todos todos están formados por seres y los más antiguos porque además podemos hacer una ventaja de haber contado con el concepto de genoma y haber podido identificar que el genoma existía en forma de molécula y luego determinar la estructura de la molécula nos permitió leer el lenguaje de la herencia ¿cómo es que se dan las instrucciones para que un organismo viva y explote el ambiente e incluso te vas a morir? está programado en los genes está escrito en los genes está escrito no en la palma de la mano pero en la palma de tus genes en la palma de tu ADN y encontramos hay un par así como se traslapan así como se traslapan el mapa de los sismos y volcanes con el mapa del suelo oceánico de las cordilleras oceánicas y da una correlación prácticamente de uno a uno hemos construido mapas de los genes de los organismos y los hemos empalmado con los mapas construidos con los fósiles y la mayoría empalma como la tectónica y la sismología el vulcanismo y las paredes lo mismo sucede cuando empalmamos o casi lo mismo sucede cuando empalmamos los fósiles con los mapas de genes por cierto hubo un trabajo molecular que se hizo un poco antes de que se tuvieran las herramientas moleculares enzimáticas para poder manipular los acidos nucleicos y es por eso que el tema se llama ingeniería biológica y no ingeniería genética antes de hacer mapas de genes en la década de los 60 y los 70 ya se hacían mapas de proteínas las proteínas se descubrieron en la segunda mitad del siglo XIX a partir del desarrollo de la química orgánica se encontraba que en los organismos había sustancias ácidas sustancias arcalinas había azúcares había grasas había compuestos con nitrógeno a los cuales se llamaban proteínas que algunos sean ácidas otros sean básicas otros sean neutras de ahí que hay proteínas cationicas amiónicas y citeriónicas una vez que se pudieron obtener las proteínas se pudieron ya en el siglo XX hacer extraer proteínas de muchos organismos y se contó con las herramientas para poder hacer el análisis de la secuencia de los ladrillitos de las proteínas ¿cuáles son? los que forman las proteínas los aminoácidos se encontró primero que todos los organismos tienen siempre el mismo tipo de aminoácidos por ahí hay algunos otros organismos medio raros que tienen por ahí otro tipo de aminoácidos todos pero todos el 99% de los organismos en la tierra todos tienen proteínas el 99% tiene 20 aminoácidos y una vez que pudimos analizar en qué orden están diferentes proteínas hay organismos que tienen alta proteína por ejemplo los perros tienen pelo los granos tienen pelo los ojos tienen pelo los humanos tenemos pelo todos somos peludos no digo todos somos mamíferos pero ¿por qué me refiero al pelo y no a la placenta? porque se llama placentario todos los pelos de todos los mamíferos todos están formados por la misma proteína que la tiene todos tienen sangre aunque algunos digan que tienen sangre de atole todos tienen sangre y entre esos todos hay células rojas y en las células rojas hay hemoglobina todos tienen hemoglobina que es una proteína entonces se puede extraer se pudo extraer proteínas como hemoglobina y otras de muchos organismos y se empezaron a hacer las secuencias de aminoácidos para saber cómo estaban hechas cada proteína y se encontró que ante todas los hematios tenían hemoglobina eran idénticas mientras más parecidos sus registros fósiles más parecida la secuencia de sus proteínas mientras más lejano o más diferente de los fósiles más diferente de las proteínas hicimos mapas de fósiles y mapas de proteínas finalmente en la década a mediados de los 70 70 de los 80 se descubren las enzimas con las cuales podemos manipular los ácidos nucleicos y podemos empezar a mapear los ácidos nucleicos y entonces conocemos mapas de genes los empalmamos con los de proteínas con los de fósiles y empalmamos mientras más antiguos mientras más separados y más separados incluso en los estratos geológicos más diferentes sus genes aunque sea de la misma proteína la última evidencia de que la evolución por selección natural descubrita por Wallace y la es verídica está en las similitudes y diferencias de los genes y de los proteínas ahí está la evidencia si no la puedes obtener en la cocina de tu casa te hace falta que te compres tu PCR pero por lo demás podrás decir en tu casa la estación de ácidos nucleicos la secuenciación o sea no es difícil mostrar las evidencias para que las similitudes entre organismos que nos pueden engañar vemos un etiosaurio se parece al tiburón vemos un tiburón se parece al delfín son iguales son lo mismo son decennios unos de otros no las morfologías nos pueden engañar pero no las hace un nucleo en las proteínas entonces está en la evidencia más fina que podamos encontrar y eso depende de nuestras habilidades de las herramientas que tengamos para poder contestar las preguntas dónde están las pruebas cómo podemos acercarnos a la verdad fue la pregunta de su compañero con el mino puedo conocer la verdad podemos conocer el universo al menos es posible cómo la hacemos este no no me gusta no porque vuelan los tubos y salen de la mesa mucho peor cuando trabajan en el laboratorio una buena pregunta ¿qué usan para trabajar en el laboratorio? ¿qué se ponen para trabajar en el laboratorio? no me contesten ahorita no me contesten ahorita sí era retórica es porque vamos a seguir planteándonos y preguntando sobre nuestras actividades con espíritu clítico y antes de irnos con este espíritu clítico vamos a ver qué es lo que vamos a discutir la próxima semana por lo pronto por lo pronto hoy revisamos estos revisamos estos paradigmas fundacionales la teoría de la evolución la teoría genética y la teoría celular todos los seres vivos con metabolismo y si no tienen metabolismo son seres vivos están formados por células ya más de una vez me han dicho y los virus y los priones y los otras cosas raras que hay por ahí pues ninguno de esos tiene metabolismo propio nadie a la fecha lo ha encontrado si alguien por ahí encuentra un virus con metabolismo propio que me avise por lo pronto no podemos considerarlos como seres vivos sí entes biológicos sí forman parte de la naturaleza biológica no son piedras es a lo que voy no son minerales aunque sí los minerales pueden afectar el metabolismo biológico una intoxicación como acénico puede llegar a un envenenamiento y muerte y el acénico es un elemento químico nada más entonces una cosa es el organismo vivo o el ser vivo y otra cosa es el ente biológico que puede no ser un organismo vivo eso fue lo que revisamos hoy y de esa manera podemos empezar a preguntar dónde podríamos encontrar vida qué deberíamos buscar esas tres cosas algo que presente variación variación en el tiempo variación metabólica que esté formado con una entidad celular o similar a la célula y que tenga un mecanismo de transferencia de información genes ¿correcto? ¿dónde podemos encontrar eso? ¿será posible que efectivamente haya alguien haya construido algo una cara en Marte encontraron la cara de Marte? ¿sí? ¿y qué es lo que encontraron? 1976 en la misión vikingo la posición del sol la posición del satélite que tomó la imagen que era la sonda orbital vikingo Viking así salió la foto pero vivimos en Iztapalapa vivimos la vida académica en Iztapalapa y si nos asomamos por allá arriba hacia el oriente de la ciudad ¿qué podemos ver hacia allá? contaminación no, cuando no hay contaminación ¿no han visto una mujer dormida? ¿en qué habitación? no sabemos que es una montaña pero la gente le llamaba la mujer dormida rápidamente antes de irnos ya para irnos porque ya nos vamos me voy a estar primero por aquí ah sí por acá está aquí está la mujer dormida y el guate que humea acabamos el año este vamos a hacer la otra hierba la otra hierba verde eso me recuerda la prueba esa psicológica ¿qué ve ahí? una mujer dormida desnuda ¿y qué ve acá? una mujer despierta desnuda ¿y qué ve acá? es una mujer sentada desnuda realmente decirle que tengo un tren profundo completo sexual yo ustedes las cochinadas entonces esto es producto de la interpretación que hace honestamente como en la otra que alguien puede interpretar que era una pelea de perros entonces finalmente no podemos directamente confiar en lo que ni siquiera en las fotografías que toma una sonda espacial en un planeta no podemos confiar completamente en lo que vemos de nuestra muestra insular en el microscopio y siempre hay que verificar ¿allá comentario rápido? ¿pero por qué bueno lo de la cara no puede ser que no es eso de la pero ¿las supuestas pirámides expresan en los alrededores? es lo mismo sí también depende de la capacidad de la capacidad de resolución del sistema de imágenes de las cámaras recuerda este discurso de la astrobiología cuando mencionamos las visiones a Venus y que mostramos ahí lo que es la resolución del sistema de imágenes de cada misión por eso es que se busca ir mejorando los sistemas para incluirlos en las sondas espaciales y poder tener imágenes más fieles para interpretar mejor y no decir que hay mujeres desnudas en Venus por ejemplo entonces no era esto lo que quería mostrar quería simplemente para terminar acudir a nuestra lista de aquí que este fue entonces el tema de hoy para introducir o recordar informarles no recordar informarles que el tema que veremos el próximo martes el 4 de mayo ya semana 3 partiendo de que hoy discutimos sobre los pilares de la geología moderna por eso les digo es ingeniería biológica porque hemos manipulado organismos completos plantas y animales hemos manipulado proteínas y ahora estamos manipulando genes y a partir de la manipulación de proteínas podemos producir genes y a partir de la producción de la manipulación de genes podemos producir proteínas entonces estamos hablando no de una ingeniería biológica de una ingeniería biológica bueno con base en ese conocimiento y en ese desarrollo tecnológico pues se ha dado toda una tecnología genética que ha tenido un cierto impacto en la sociedad eso puede ser de lo que hablaremos la próxima semana por hoy es todo mamonos